Por décadas, la anticoncepción ha sido la carga para las mujeres. Ahora existen pastillas, anillos intravaginales e inyecciones que se impiden la concepción, pero también tienen consecuencias en el cuerpo femenino. El mercado en esta ocasión está a favor de las mujeres, pues se han desarrollado nuevas alternativas, pero esta vez para el uso único de los caballeros. Basal Gel es el nombre de la primera inyección anticonceptiva para hombres, misma que se espera llegar al mercado en este 2020. Está a punto de convertirse en el único método de planificación masculino, además del preservativo o la vasectomía. Fíjese que estos son nuevos métodos anticonceptivos en el varón, que después de 50 años de que solamente existían anticonceptivos, ya sea por vía oral o inyectables para la mujer, actualmente ya están saliendo, hay varios proyectos en investigación sobre algunos medicamentos que van a ejercer efecto anticonceptivo en el varón. Se conoce en uno de ellos el famoso balsagel, que es la aplicación de un gel que se va a aplicar en los brazos durante ciertos días en el hombre y a nivel de los hombros. Esto va a llevar la concentración de espermatozoides de casi a cero, que viene a ser un método anticonceptivo muy eficaz. A nivel internacional, hasta en el 2021 va a salir ya para poderse comercializar. Ahorita está en fase de estudio, pero con una buena proyección y podríamos tener expectativas bien esperanzadoras para el hombre. A partir de cualquier edad, en la etapa reproductiva del hombre, cualquier edad se va a poder aplicar. En Honduras, más del 60% de los hogares se sostienen por las madres solteras y es por ello que se han pronunciado a favor de esta innovadora alternativa, pues es necesario considerar que el hombre debe de tomar las responsabilidades del caso y que sea una forma de generar conciencia ante los embarazos no deseados. Un flagelo que afronta la sociedad hondureña. Siempre esa responsabilidad nos la han dejado a nosotras las mujeres en la planificación, pero la responsabilidad es de dos, es de las personas. Entonces, el hombre y la mujer somos responsables y estamos obligados a hacer una prevención ambas partes y esta prevención nos la han dejado a nosotras las mujeres. Entonces, considero que es una forma y es excelente esta idea de esta inyección para que los hombres tomen conciencia el por qué hay que prevenir los embarazos no deseados. Sin embargo, para otros, urólogos recomiendan la vasectomía, pues este nuevo método puede traer circunstancias en la vida cotidiana del hombre, principalmente en su actividad sexual. Que es muy difícil por el machismo del hombre que no quiere hacerse la vasectomía y es más rápido, más sencillo, más efectivo que esterilizar a la mujer. Ahora, si el hombre no quiere una vasectomía, lo podemos hacer desde el punto de vista bioquímico, aplicando medicamentos que lo que hacen son medicamentos que bloquean la producción de testosterona, la cual se convierte en dihidrotestosterona, que es el metabolismo activo de la hormona masculina. Entonces, si nosotros aplicamos esta inyección, se aplica una cada mes o se aplica cada tres meses o se aplica cada seis meses. Con eso, entonces, nosotros no solamente estamos quitando esa capacidad que tiene el hombre hasta de tener relaciones sexuales, que es diferente a la vasectomía. En la vasectomía, la actividad sexual del hombre continúa normal, no se altera, pero ya con medicamentos, con el proceso bioquímico, ahí sí se altera hasta la líbido. O sea que el hombre no va a tener ni erecciones, ni deseos de tener relaciones sexuales. Con la edición Gustavo Cortés para HCH Noticias, Alejandra Navarro.